Bueno, a full estamos, ¿qué hay esta tarde? Se acortan los ciclos, como ya les había adelantado, no tenemos los ciclos de nominaciones que son de cuatro de la... Leo, 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 probando, sí, sí, ahora sí. Se acortan los ciclos, decía, porque ya no hay gladiadores para nominar cuatro en total de cada color. Sí, son menos, pues. O ayer tuvimos el primer nominado que fue Osmar y hoy vamos a definir el segundo nominado. Y mañana el que pierda va a ir a la banca, o sea, va a ser un mano a mano, rápidamente, porque ya solamente quedan tres gladiadores prácticamente en el equipo rojo, lo mismo pasa en el equipo amarillo, entonces, Osmar ayer se quedó con la derrota, la primera prueba fue Circuito One, que fue una prueba que se inauguró, ganó el amarillo con una gran participación de Nicole, que dio la ventaja al amarillo. Al final, mira un poco, Nicole. La competencia de Nicole es muy buena, eso realmente no quedan dudas. Luego, en la segunda competencia en fuerzas opuestas, allí el rojo fue una vasalla, ahora realmente cinco a uno fue la victoria. Por la diferencia de cuatro que hubo en ese marcador, tuvieron un punto bonus para la escalera, que es la montaña que vemos allí en la escenografía en el medio. En la montaña el amarillo fue más lento, no pudo ganar, y el rojo con 500 puntos a 100, ganó. Y Gaby, la capitana, junto a todo el equipo rojo, decidió nominar a Osmar. A Osmar, buenísimo. Cuarta nominación para Osmar. Cuarta nominación. Ya salió de tres. Sí, y sí, va a seguir. Yo creo que va a seguir a Osmar porque tiene todo lo que necesita, todo lo que se necesita en la competencia. Leo, recordá, por favor, todo lo que se puede ver backstage a través de las cuentas. Así es, arroja Calle 7PY, les esperamos como siempre, estamos aquí en vivo antes del programa, durante y después del programa, y después también pueden seguirnos en Twitch, Calle 7PY, en Facebook como Calle 7 Paraguay, en donde también se transmite la señal de Telefuturo en vivo, como en la página web www.telefuturo.com.py. Nos vemos en todas las plataformas. Me encanta el Millennial, Generación Z, X, no sé cuál es, pero estamos a full.